En los últimos meses se han vuelto mediáticos los casos de corrupción que ya eran del dominio público en los estados. En lo que sería un efecto dominó después de romper el hielo con Andrés Granier Melo, que se ganó dos órdenes de aprehensión, ahora la lista de siguientes parece evidente ante el endeudamiento de los estados y el enriquecimiento inexplicable de varios que encabezaron el poder. ¿Quién será el siguiente? Se preguntan mientras muchos ponen sus barbas a remojar ante las escandalosas pruebas que ellos mismos o sus vástagos han compartido la opinión pública. En la lista están priistas, panistas, perredistas y petistas. Por el PRI ya cayó el primero, Andrés Granier, quien está acusado de un desfalco de 23 mil millones de pesos en prejuicio del erario tabasqueño. Por el PAN está en la mira Luis Armando Reynoso Femat, quien también dejó las arcas de Aguascalientes muy endeudadas a la vez que su hijo triunfaba en los negocios inmobiliarios transnacionales. Además, podrían seguir el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y Marco Antonio Adame, de Morelos. Sin olvidar a Miguel Ángel Yunes, exalcalde de Boca del Río en el estado veracruzano y candidato perdedor a la actual gubernatura. Pero a últimas fechas apareció un perredista, Juan Sabines Guerrero, que llegó a Chiapas por la alianza PRD-PT. Ante las corrupciones que saltan a la vista, los reflectores voltean ahora a la administración de Juan Sabines, exgobernador de Chiapas de 2006 a 2012. Añadido a lo que se ventilaba ya en medio, se agrega una denuncia presentada por Horacio Culebro Borrallas el 2 de abril de 2013 en contra de Sabines y más de 50 de sus colaboradores, quienes dejaron en la entidad una deuda de más de 40 mil millones de pesos. La PGR analiza ya los desvíos millonarios que se registraron durante su mandato en el Estado mexicano que ocupa el último lugar en desarrollo y con un ingreso per cápita, según el Inegi, de 3 mil 786 dólares anuales. Muy pobre comparado con el primer lugar, el DF, con 19 mil 318 dólares. Pero los recursos extraordinarios para revertir ese rezago fueron administrados por Sabines como verdadero alquimista y no a favor de los chiapanecos. En seis años transformó la deuda de su antecesor, de 885 millones de pesos, a los 40 mil 500 millones mencionados. Sabines, descendiente de una conocida dinastía de políticos e intelectuales chiapanecos, tuvo un resultado negativo con la Auditoría Superior de la Federación, que determinó que había gastado 1.400 millones de pesos en cuatro entidades rurales afectadas por el huracán Stan. Esto a pesar de que su antecesor, Pablo Salazar, había dejado en las arcas 2 mil millones de pesos etiquetados para terminar con las obras de reconstrucción, hasta ahora nadie sabe a dónde se aplicaron. Y además, los documentos dicen que entregó 900 millones de pesos a nueve constructoras de Veracruz y Oaxaca. Las obras tampoco se han localizado. Bursatilizó 6 mil millones de pesos y logró desaparecer 400. Hacienda también tiene quejas, ya que dejó de pagar 3 mil millones de pesos correspondientes al ISR retenido a los trabajadores al servicio del Estado. Y también en su periodo dispuso de 500 millones de pesos del servicio de agua potable para Tuxtla Gutiérrez, que supuestamente destinará a su campaña, entre otros posibles delitos que por su naturaleza podrían ser equiparables a los de Granier, que conjugarán defraudación fiscal y peculado.